Música Hoy les voy a hablar porque vivimos en una sociedad cargada de máscaras. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto máscaras para intentar encajar en algún lugar. Con el miedo a no ser rechazados, con el miedo a no ser amados, con el miedo a la ofensa, con el miedo a la humillación, movidos por estos miedos nos ponemos máscaras. Inventamos ser alguien que realmente no somos para poder estar dentro de un grupo social. Y esto viene desde nuestra infancia. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos para ser profundamente amados. Y cuando no experimentamos ese amor, buscamos de qué forma vamos a ser correspondidos. Y ahí es cuando aprendemos a ponernos máscaras. Este mensaje es muy especial para aquellos que son padres. Para que no obliguemos a nuestros hijos a ponerse máscaras, sino para enseñarles a ser como son. Y esto viene de demostrarle a ellos un amor incondicional. Música Muchas personas en el camino de fe cuentan que cuando se encuentran con Dios, cuando conocen a la persona de Jesús, logran cambiar muchas cosas porque a pesar de su pasado, se sienten incondicionalmente amados. Cuando tu hijo te riñe, cuando tu hijo te contesta, cuando tu hijo te desobedece, ¿qué haces? ¿Le retiras el amor? ¿O incondicionalmente le demuestras que lo amas, pero lo corriges? Cuando tu esposo te ofende, cuando hace algo que tú no querías y sientes enojo en tu interior, ¿qué haces? ¿Guardas silencio, lo ignoras, lo miras feo? ¿O eres incondicional con esa persona? Y ustedes me dirán, eso es bobada. No, no es bobada. Eso es el verdadero amor. Hagas lo que hagas. Yo te amo, no por lo que tú eres conmigo, sino simplemente porque tú existes. Música No importa lo que hagas. Tú existes y yo he tomado la decisión de amar. Cuando a nuestros hijos le demostramos el amor de esta forma, empezamos a soltarlos, a darles las capacidades y las herramientas para hacer sin ponerse máscaras. Porque ya no cargan con el lastre, con el peso, con la necesidad interior y con el miedo de que si muestro esto que yo soy a mis padres, me van a retirar el amor. Sino que tienen la certeza de que son incondicionalmente amados por nosotros. Y esto les da la libertad de ser como quieren ser. Pero una cosa, pensarán ustedes que esto puede lanzarlos al libertinaje, al desorden, y no es así. Porque una persona que se siente incondicionalmente amada, se dispone para vivir la virtud. Para ser bueno con los demás, para practicar la verdad, para ser honesto en todas las cosas que haga. Se predispone para estudiar, se predispone para desarrollarse, se predispone para desarrollar sus proyectos. Y todo lo que quiere hacer, lo hace de manera virtuosa. Esto produce el amor incondicional. Por eso vale la pena amar. Amar de manera incondicional. Amar de manera incondicional. Gracias.